En el río Bravo, en una cierta escondida Laurita bajó a su novio, porque era noña querida Y yo no traigo a casarse No más porque la florirá Mariano, dos cuerpos muertos, al fondo de una palcina Uno era el de mi de oquera, el reto prometido de esquera Y el otro el de Laura Garza ¡Así se escucha! ¡Es hoy! ¡La maestra de la escuela! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡La última vez en Dios! ¡Ella no mando llamar! ¡Cariño de la mamía! ¡Tú no te puedes casar! ¡No ver si has venado! ¡No te puedes yo, quien sea! ¡No te puedes casar! No puedes abandonarme después que te divina No digas que no me quieres, como antes si me querías Solo vine a despedirme, de ti yo le contesto Tengo mi novia perdida, hoy mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No salen que salen que tuve de mi seguida De la alma, de tu alma, de tu alma Saco a la escuadra por gritar, con ella rey yo seguido Hoy se mató la brinda No se madó la brinda No se madó la brinda